Tramposa, algo altanera y mentirosa En el amor, nada más tramposa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos De tu boca sigo preso Condenado a la locura y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa Tramposa Revolta a mi vida y mentirosa Desde muy niño fuiste hermosa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos De tu boca sigo preso Condenado a la locura y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú me mueras Suplicando por mi amor Tramposa Tramposa